Oigan, su corbata tiene cuerpo de muñeco, ahora jamás de los jamás se lo volveré a ver igual Una señora me está diciendo que yo no sirvo para nada, pero yo estoy bien preparado con mi vibria en la mochila Dime en la caja de comentarios una consola que siempre quisiste tener, pero nunca pudiste comprar Todo celebrando año nuevo, fuego, fuego, suelta el arma, los que tienen mascota en año nuevo Ya malditos Ustedes actúan como si fueran mejores intereses amorosos de las de lo que soy yo Ya casi es a Valentín, al fin saldrás con esa chica universitaria que dijiste que te gustaba Eso quería, pero resultó que ahora es más complicado de lo que pensaba Lo siento, tú también me gustas, pero eres hombre, yo soy mujer, nuestro romance no se vería interesante A ver, a ver, ¿qué pasó? Mi mamá diciéndome que no entiende mis frases, y yo contestándole Es que te falta calle, vieja Mataste a todos mis amigos, ¿por qué estás bailando? No me vas a atacar Bueno, si te mato, esta increíble música se detendría y no podría bailar, y me gusta bailar Entonces, déjame preguntarte esto, ¿quieres que deje de bailar? No, por favor, sigue bailando ¡Arrola! Dime, ¿cuál es la cosa más cruel que has hecho en tu vida? Dímelo en la caja de comentarios y te regalamos esta neko kawaii Cuando despiertas un tipo diferente de momia No viejo, aquí terminó la saga, ya valieron madres Sasuke cuando llegó a la aldea y vio que Inadeto se había casado con Hinata Cambiaste un rimnengan por un biakugan Un cliente mío falleció cuando su familia no pudo recordar su tipo de sangre Le preguntaron pero él solo siguió diciéndoles que debían de ser positivos ¿Pero qué? ¿Sabes por qué ponen un muro alrededor del cementerio? Pues es porque se mueren por entrar ¿Sabes Xiao? Ser incinerada es mi única esperanza para tener un cuerpo ardiente y humeante Y ella es así siempre Te acostumbrarás Un humano me apresenta una propuesta de asociación Me ofrece comida y casa gratis Y todo al lado de un chico lindo ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y unos 100 añitos más tarde? ¿Realmente te gusta esto, no? Sí, mi amo Cita grupal, cita grupal ¿Puedo venir también? Bueno, alguien tiene que vigilar todas nuestras cosas Pero no pueden ellos Está bien, no importa Entonces me quedaré aquí Finalmente obtuve mi arma definitiva Creo que ahora tenemos una Aunque todavía no he recibido el mío No te preocupes por eso Aery No necesitas un arma definitiva porque eres un sanador Y supongo que hay una buena razón por la que de repente necesitas todo mi equipo y bacterias raras Es para mi estrategia secreta Un verdadero secreto, tacaño desgraciado ¡Un forastero! Jovencito, ¿cómo puedes sentarte a comer sin lavarte las manos? Pero si yo estoy usando guantes Un momento, y tú también Además fuiste tú la que me sentó aquí en primer lugar Como otras mamás despiertan a sus hijos Despierta cariño, o llegarás tarde al colegio Eh, gracias mamá Como mi mamá me despierta a mí Despierta vago, ya son las 8 Despierta ahora mismo Pero ¿cómo? ¿Cómo es que ya son las 8? Como es ella normalmente Senpai, seguro que apestas en este juego Eres un perdedor, eres un inútil Y cuando esté en celo De nuevo viniste, ¿qué quieres? Ya cállate y déjame entrar de una vez Maldición, eres una gata arrogante Lo sabías Me preocupa que con el consumo desmedido de los recursos y la destrucción de la naturaleza Mañana no tengamos con qué alimentarlos Oh cariño, no tienes que preocuparte por morir de hambre en el futuro Porque la sed te matará más rápido Amor, te dejo esto para que te largues de mi vida No te quiero volver a ver Bueno, viendo el lado positivo al menos podemos decir que me liquida ¿Y dónde está mi premio por obtener el primer lugar? No hay premio para ti Alguien es salado jajaja Claro, pídeme cualquier cosa ¿Hay algún premio para el tercer lugar? ¿Por qué se toman estas encuestas tan en serio? Numen, lo que tuiteaste, ¿es cierto? Claro, cualquier deseo que quieras Besar en la mejilla es movimiento más que suficiente Aunque está bien si no quieres Los rumores de tu reputación podrían empeorar Deja de hacer estas cosas Yo, lo lamento Deja de huir Xiao, debes mostrarte en 5 minutos Oye, le cambiaste el nombre a la tarea que te pasé Espera, yo no vi ningún nombre Todo se derrumbó Mito sobre Bakugo Realidad sobre Bakugo Y cuando el titulado en filosofía finalmente encuentra un trabajo ¿Así que quieres tu cajita feliz? Primero debes decirme Que entiendes por ser feliz Gracias por llegar a esta parte del video Si quieres apoyarme, suscríbete Y activa todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta Así como muchos comentarios allá abajo ¿Sabías que la ley de Murphy dice Que la mejor forma de obtener una respuesta correcta en internet No es haciendo una pregunta Sino publicando una respuesta incorrecta? Esa es la ley de Cunningham No la de Murphy La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal Entonces saldrá mal Aquí estamos niños El trono dorado Lugar de descanso del mismísimo dios emperador de la humanidad Ahora levanten la mano quienes quieran ver el trono Muy bien niños Pero será mejor que nos apresuremos Me dijeron que solo aceptan mil visitantes al día Ten, te mando un trapecio ¿Y sabes por qué? Porque te aprecio mucho Los hombres ya no facturan Ahora los hombres se evaden ¿Saben? Por la forma como comen los ingleses Pareciese que aún viven en la segunda guerra mundial Como conquistar a un chico Compra un muffin en nuestra tienda Luego dile al chico que si le gusta este muffin deberían salir Nuestros muffins son exquisitos Así que todo saldrá bien Pero en caso de ser rechazado Regrese y le daremos algo caliente para que se lo arroje encima ¡Qué buen servicio! Cuando es Elmo Pero no el motivo de su sonrisa Vaya, este es un temblor un poco fuerte Uchimiura-san, dime qué te pasa Eso fue un temblor Esas cosas no existen en mi planeta Mira, sucede que las placas tectónicas se mueven Y al hacerlo estas chocas Esto genera los temblores ¡Tengo miedo! Bueno, parece que hoy habrá algunas réplicas Espera, ¿y por qué te transformaste? Es que esta es la forma defensiva de mi especie Ah, entiendo Saben, cuando la veo así Ella se me hace muy linda Vaya, esa forma que tienes Me encanta Qué genial, muy agradable ¿Por qué no te quedas así todo el tiempo? Y unos días más tarde Así que de nuevo hay otro temblor Ichimura-san, ¿acaso no quieres transformarte? ¿Por qué no lo haces? Nah, yo creo que ya me acostumbré Yo, después de horas y horas de ver gameplay de expertos jugando Dark Souls Pensando que finalmente aprendí cómo jugarlo Y el primer jefe del juego enseñándome cómo es la cruda realidad CJ tiene la mejor historia y el mejor desarrollo de personaje de toda la saga GTA Es el mejor protagonista No te entiendo ¿Qué es lo que intentas decirme? La verdad es que el único GTA que he jugado es el San Andreas Ah, eres tú, oye Nia aquí Ahí estás, estoy muy enojado contigo y ni sé por qué Oye ilusión de Nia, ¿sabes dónde está la verdadera Nia? Me llamaste ilusión Y así lo creo, ¿a quién crees que estás engañando? Solo renuncia viajera, nunca me vas a poder ganar No, no puedes hacerme esto, no es justo Yo soy la protagonista de este juego Es hora de usar el poder de la amistad Acá va la Kla Mami, mami, ¿puedes hacerme un sándwich? Claro que sí, cariño Y listo, ahora eres un sándwich, cariño Oye, ¿no quieres un caramelo? No gracias, quédatelos Bueno, entonces me comeré dos Si quieres uno, solo agárralo ¡Qué suertudo soy! Bien señores, solo hay tres tipos de personas a la hora de viajar en un autobús El que está con el móvil, el pensativo y el que duerme Mi amor, te ves hermosa Dime algo que no sepa Sabias que estas dos tienen a la misma actriz de voz Buenos días, Otaku-Kan ¿Qué libro estás leyendo? ¿Un manga sobre Yaru? ¿Pero qué? ¿Por qué estás leyendo esto cuando me tienes a mí? ¿Tu Yaru amigable con los otakus? ¿Acaso no soy suficiente para ti? Al final, Pekawai, consciente de que sus visiones de cómico viendo contra la nunca la abandonaría se dirigió a la playa más cercana del campamento de verano Y yo con 50 años aún jugando Pokémon Hey, Uchimiura-san, ¿qué son esas cosas que rebotan en tu cabeza? Estas son esporas cariño Esporas dices Mi especie puedes catalogarla como miserios, algo parecido a los hongos Pero me sorprendí cuando vi que aquí se comen a los hongos Ya veo, supongo que esa debió ser la razón por la que estabas asustada Pero he de reconocer que los hongos maitake son riquísimos Pero he de reconocer que los hongos maitake son riquísimos Sabias que el mai en mi nombre tiene el mismo carácter del mai de los hongos maitake En verdad no te molesta en lo absoluto ¿Y qué es lo que puedes hacer con eso? Pues verás, por ejemplo Oye, Nert, muéstrame tu tarea Oh, lo siento mucho Como pudiste ver, puedo controlar las mentes Vaya, revolución Entonces puedes usar el poder ese para controlarme Aunque ser dominado por un alien será algo fantástico Estás temblando mientras dices eso Pero no te preocupes Yo no te haría algo así Si no puedo capturar con mis propios encantos Entonces nada tendría sentido Ah sí, pues inténtalo si quieres Claro que lo haré No necesitas decírmelo Marunouchi está que quema Parece ser que llamé la atención de alguien fastidiosa El letrero literalmente dice Empuje Y como no podía ser La gente de mi generación Pero qué imbécil Ese momento en el que tu crush te confiesa que también le gustas Y justo tu alarma tenía que sonar Ay, 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 ay Alrighty, leave a la lección De lalessly de mi generación No se metab야 de mi generación No se meto ver No se meto No se meto